La rana se fue a pasear Se fue para Bogotá Y el sapo ya está diciendo Que él también salí y se va El sapo estaba creyendo Que la ranita era buena Y un día se le marchó Con otro pa' Cartagena La rana se fue a pasear Se fue para Santander Y el sapo estaba creyendo Que era una buena mujer Firi pipi Dice la rana con los coscos Dice el sapito Firi pipi Dice la rana con los coscos Dice el sapito La rana se fue a pasear Para el valle del Quindío Y el pobre sapo está enfermo Con fiebre y escalofrío El sapito está muy triste Porque un vecino le dijo Que había visto la rana Salir con el lagartijo Como ella no quiere al sapo Se fue para Montería Y el sapito apenas dice Que triste la vida mía Y ya para terminar Y ya para terminar Se fue para Barranquilla Y allá le dieron alcance Y le sobró la peinilla Firi pipi Dice la rana con los coscos Dice el sapito Firi pipi Dice la rana con los coscos Dice el sapito ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video